¡Mira! A ver si te metes por la... ¡Mira! ¡Pero eso es una rata grande! ¿Se ha desaparecido el bro? ¿Todos somos ellos? Sí Bro, el eso tiene una clase de... Enfermedad arriba de pinga ¡Mira que pinga no vaya bien! ¡Mira eso que grande bro! ¡Mira eso que grande si! ¡No, carando! Se lo tira y se lo tira y te tira para arriba y se paga con chulo y todo Le da una mordilla para que se coma mierda ¡Mira eso sí! Porque aquí no se la vea, pero si se ve en Panamá En cualquier lazo y me la da una mordilla me lo como ¿Cómo fue el lazo con la gasea? Y la vectora casi sin aire Tengo que comprar unos caquecitos ahí abajo ¿Y la dura cómo está arriba? Ahí la tengo ¿Me apareció?